Invitado especial a esta hora, una sorpresa la tenemos a todos los televidentes de Furia Roja Televisión y la tenemos desde Buenos Aires, Argentina. Diana Marcela, una invitada nuestra en Furia Roja, contactó a Jorge Ramón La Fiera Cáceres, campeón con América, goleador vigente. Y aquí está, el saludo de La Fiera Cáceres en esta información de Furia Roja TV a través de Telepalmar. Bueno, le doy la bienvenida a Jorge Cáceres, más conocido como La Fiera Cáceres. Bueno, cuéntanos esa experiencia, don Jorge, cómo fue todo ese proceso cuando llegó acá, cuando estuvo con el América, pues que nos dio tantos ojos. ¿Qué ha necesitado usted en particular, de pronto la tenga aquí todavía latente en su mente? Bueno, lo más importante es que, el cual recuerdo mucho, y lo tengo como si fuera hoy, fue en el rendimiento a mi llegada a Colombia en el año 73. Creo que se hizo un trabajo bastante importante, a donde iba convencido de que iba a triunfar. Y fue la América que me dio esa posibilidad, que me abrió la puerta para yo poderme mostrar y crecer como persona, como jugador, y darle muchas satisfacciones a toda la hinchada de la América. Y lo que más recuerdo fue el primer clásico que se ganó después de varios años que la América no ganaba un clásico. Creo que llevaba como tres o cuatro años que la América no ganaba un clásico y nos tocó esa tarde en el Pasco del Guerrero y ganar con el Gilberto Cuervo, el Mudo Torre, el Blam, el Chaparro, el Reyes, que en este momento, el Américo Quiñones, que en este momento recuerdo y lo tengo presente de sus jugadores. Y creo que se hizo una campaña bastante importante, a donde fui mostrando todas las condiciones como goleador. Creo que su nieto también está siguiendo los mismos pasos suyos y parece que va también a ser otra nueva fiera a Cáceres. Háblenos un poquito de su nieto, que yo sé que es un tema muy importante. Sí, tengo un nieto, el segundo hijo de Carolina, Santiago. Estamos ahí esperando a ver la posibilidad en este momento. Sigue los pasos del abuelo, ¿no? Y tiene unas condiciones bastante naturales. Un don que Dios le dio y estamos ahí esperando a ver llevarlo posiblemente a la América. Y felicitaciones por todo lo que ha hecho y por todo lo que nos brindó en esa época del año 1970 hasta el año 1981. Madre, yo te agradezco la invitación y saludarlo nuevamente a toda la hinchada de la América, que el comportamiento de los hinchas, pensar en alentarlo a la América para que la América pueda ser un equipo grande. Luchamos muchos jugadores para que la América esté en una posición futbolística de alto nivel, ¿no es cierto?, y a primer plano.